Muñecas hermosas, gracias por acompañarlos. ¿Y qué le parece si comenzamos este lunes con un buen taquito de ojo, verdad? Con mucho talento. Y es que, señores, está con nosotros el actor que todas las noches nos saca un suspiro en la serie Falsa Identidad y que además esta semana lo dejará todo en el domo del dinero. Voy a darle la más cordial bienvenida a alguien que queremos mucho en el programa, el talentoso Pepe Gámez. ¿Cómo estás, morrita? Paisano, ¿cómo estás? Todo bien. Qué gusto saludarte. Te doy un beso virtual, yo quisiera darle un beso, abrazo de papacho. Sentemos y hablemos de Falsa Identidad, está en su semana final. Cuéntame, ¿cómo fue grabar en medio de una pandemia una serie tan exitosa? Pues sí, fue un antes y un después, la verdad que complicadísimo cuando regresamos a grabar, Stephanie, pues ya sabrás, tapabocas, mascarillas, no besos, no contacto, no podíamos agarrar las cervezas del bar, es una problemática complicada, pero nos divertimos muchísimo. Un reto como actor, yo creo, ¿no? Sin duda. Definitivamente, además, imagínate, no poder dar besos a Stephanie, es complicado, es complicado. Es más, a mí me dijeron que tú te metiste de actor nada más por eso. No, ¿cómo crees? No, pero la verdad que sí, pierde un poquito de realidad la cosa, porque imagínate, hay escena de celos, de contacto, de pelea, y no puedes ni siquiera tocar a la persona. Ahorita no te pude saludar, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, es esa dificultad que es un trabajo extra de imaginarnos para lograr un buen resultado. Los tiempos han cambiado, sin duda, Pepe. Tu personaje, el David, es un chico, pues, leal, fiel, amigo de Diego, pero está ahora pasando por un momento difícil porque su esposa, Gabriela, descubrió, pues, que fuiste infiel con Frida. ¿Qué va a pasar? Van a perdonar al David. ¿Qué me puedes decir? Va a llorar mucho ese David. Ese David en la primera temporada quedó muy firme por la lealtad, por el mariachi, el amor, el cariño, la rosa, todo lo que hace, por amor a la chamita, y, pues, bueno, como todas personas, comete errores, ¿no? Qué bueno que le dieron ahí un toque de que el David también pueda cometer errores como todos los seres humanos. Así es. Estaba tomado, digamos que estaba tomado, no fue una infidelidad con mucha ventaja, fue algo de borrachera, pero, bueno, vienen cosas complicadas para el personaje y esta recta final es increíble para cómo reivindicarse. Bueno, para la gente que no sepa, el próximo lunes 25 es la gran final de Falsa Identidad, una producción de primer nivel. Pepe, ¿qué te deja tu personaje de esta serie? Pues, me deja muchísimo, me deja, por ejemplo, la honestidad, el valor de enfrentar nuestros errores. Ya ves que el David, cuando la riega, pues, va y llora y se inca y le dice, morrita, discúlpeme, creo que yo también soy así, fíjate, y lo he recalcado más después de este personaje, tener la humildad suficiente de cada que cometemos un error, decir, bueno, se me fueron las patas en esa, me resbalé, y aquí estoy de nuevo para echarle ganas, me quedo con eso. Ay, así me gusta, como siempre. Ahora, hablemos de la pandemia, en este tiempo que estuviste grabando, te tuvieron en un apartamento en México, en donde aparentemente no podía salir más que para las grabaciones, pero, oye, te pusiste súper pila, usando cubetas, agua, palos y todo, digo, para mantener ese físico tan lindo que tienes, cuéntame de eso. El aburrimiento, Estefany, el aburrimiento. ¿Ahí vemos? ¿Dónde estamos? Mira, esa era la azotea de donde vivíamos, ahí estábamos con cubetas poleas haciendo ejercicio, fueron tres meses, Estefany, estar encerrados y hay que hacer algo, te cansas de las lagartijas y tuvimos que resolver, inventamos un gimnasio improvisado y con palos, cubetas, poleas, y ahí estuvimos echando la gana. Oye, pero tanto que decimos la palabra de reinvención, tú que incluso inventaste como una especie de aparato para hacer ejercicio durante la pandemia, cuéntame de eso. Fíjate que siempre lo digo, Estefany, y de algo malo siempre sale algo bueno. Este invento que tú ves ahí nos llevó a hacer ese otro invento que hoy en día estamos trabajando en él y me tiene muy contento, es algo muy personal que ojalá muy pronto pueda expresarlo y contárselo a toda la gente a un nivel más grande. Qué bárbaro, la verdad. Oye, platícame un poquito del Domo del Dinero que también está en su fase final y estás ahí participando. Estoy muy nervioso por ese Domo del Dinero, fue algo increíble. La verdad que yo pensé que venía como que a pasarla y a divertirme. Fue un reto, un nerviosismo, un compromiso y además dejo una familia nueva con esos chavos. No se lo pueden perder esta semana que fui de los primeros en caerme al agua. Nos tocó echarle muchas ganas, pelear contra mi compadre Juan Pablo Llano, ya lo verán, ya lo verán. Sí, 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 va a estar bueno. Y lo que más me gusta es que... Saqué la casta mexicana esta semana. Eso, me encanta. Y lo que más me gusta es que lo hacen por una buena causa para el hospital San Luis. Pero bueno, Pepe, ¿qué te parece si vemos un pedacito, un adelanto de falsa identidad esta noche? Adelante, por favor, échenlo, échenlo. En su semana final... Pásame mi jefa, por favor. No está con nosotros. Esta noche será... Ella tiene un plan. No se va a ir de aquí hasta que lo haga. Impactante. ¿Eso qué es? Falsa identidad. Semana final. Esta noche, 10-9 Centro. Por Telemundo. Gracias. Gracias.